¡Eso es! Me corto mal, lo sé No se siente lo que no se ve Si te enteras debes pensarme Dale y me te compre a mí Ojos que no ven 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 No le mato, confíe en mí Yo no soy tan malo como dicen No dejes que lo siento hasta que lo dicen Hasta que mi mano en este par le aterrice Que el olor de mi sabana te hechice Oye a tu nivel haciéndolo En tu cato pardo te divirtiéndolo Viste lo que quieras que esto no puede ser mas perfecto Arroba hasta verte soy un experto En esto es que me crezco Pero tengo una mami como tus intentos Aprovechale el momento Olvídate de mi tono sin visto porque Ojos que no ven 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 Oh yeah Mira más yo no soy un santo Pero es que esto me gusta tanto No se coima usted también tiene su historia Quíteme la cara de espanto Pinchale a la duda Quédate Buda Deja que la calentura suba Si no sabe no duele Si te enteras después Que no fuiste la primera No enti que te desespera O que no ve el corazón Que no sientes mas Esa es la mejor manera Si esa almohada hablara Si las paredes hablara Que seria de mi Oh no Que seria de mi Oh no Si esa almohada hablara Si las paredes hablara Que seria de mi Oh no Que seria de mi Oh no Me porto mal Lo se No se siente lo que no se ve Si te enteras después Que sabe Dale me te mano de una vez Me porto mal Lo se No se siente lo que no se ve Si te enteras después Que sabe Dale me te mano de una vez El de mi Corazón que no siente Ojos que no ve Ojos que no ve Ojos que no ve Donde están las mujeres de esta noche? Donde están los hombres de esta noche? Cuando cuentes hasta tres Todo el mundo cantando el coro Sin miedo 1, 2, 3 PUSTE Ojos que no ve Mas duro Ojos que no ve Ojos que no ve It's true baby Ojos que no ve, ojos que no ve, ojos que no ve, let's go, let's go. Buenas noches Viña. Es un honor, un placer de estar en esta majestuosa tarima. A ver si Fidelos Reyes del Perreo, esto es un sueño hecho realidad para nosotros, ¿ok? Así es, así es. Oye. Gracias a los organizadores, a todos ustedes que hicieron esto posible.